buenas tardes desde el campo madre que chaperos tengo hoy aquí hemos empezado a subir agua ya está la fútboleta pobre de muchas cuentas pero no sé por qué es que me tiene que haber fallado electroventilador o algo porque porque se me ha roto él el tochillo este que entra del que viene del radiador al vaso de expansión y claro estaba ha cogido presión pero no sé tampoco por qué se tiene que romper habéis visto qué manera más pero pero digo madre mía el radiador nuevo porque esto digo esto va a ver con que lo espero que resulta que estoy viendo que tiene roca el tocho este entra a rosca en el ventilador con una goma así que es nada más será cambiar esto ahora sacar la la goma esa que tengo ahí no ha empezado a salir ha explotado ya ha empezado a salir agua porque porque estaba caliente y yo creo que es que me ha fallado el extroventilador si no la pone tanta nunca se ha calentado así es que claro no le he sentido yo pero vamos que tampoco se pone nunca así que es lo que pasará en este tiempo no se pone nunca eso está ahí averiado a lo mejor de cuando sea y cuando necesita el motor eso hay que tenerlo todo tengo que revisar es infusible o algo no se llamaría un artista de esto porque yo no tengo tiempo de arreglar para aquí de liarme aquí mucho además que eso de dentro de verdad y eso eso no me gusta a mí la electricidad no me gusta así que voy a ver si arreglo el ventilador lo ha hecho agua el caso es que hemos venido muy bien porque porque claro como el como el tochillo de 30 aquí arriba yo he echado agua allí se ha enfriado el vaso de espacio se queda vacío porque claro se va y no se sale por el asagüero pero el nivel de radiador digamos que el roto está arriba pues se queda casi que hasta arriba y yo empezaba a andar con la furieta ahora descargado y vamos tenemos un depósito de agua digo madre mía pero bueno la ha enfriado porque empezaba a echar agua aquí que tenía yo agua ahí y la ha enfriado el radiado un poco con agua y la temperatura ha bajado luego como ya no cocía le he arrancado y visto que la temperatura estaba bien pues estando bien la temperatura te pones a andar y me he puesto a andar y claro me va marcando el chivatillo que el vaso de expansión no tiene agua pero la temperatura de la furieta no sube o sea que ningún tal culata ni nada la cosa si es que es muy buena la furieta y ahora ahora lo que hay que intentar sacar esto de aquí mira veis dónde está el tochillo veis de dónde va este tochillo pues no se ve claro veis la cosa es así se dilata así no no le puedo esforzar mucho no vaya a ser que sea algo más peor el tengo yo tengo yo aquí yo creo un un bicho de eso que va el macho al revés para sacarlo a ver voy a probar madre que difícil lo tengo tenemos cada vez que veo una cosa curiosa para ir y me la compro qué suerte hemos tenido es un es un macho de esto que va para atrás le ha apretado un poquillo como de plástico le ha apretado un poquillo empezar a roscar para atrás y ha salido por la avería es más chica de lo que yo pensaba vamos a tardar más en en vaciarle el radiador y llenarle de refrigerante que apretar esto porque esto es de traer un tocho meter la goma y apretar la abrazadera si éstas no somos capaces de reciclarla ponemos una como sea o compro una así que la avería es muy fácil pero que se ha roto esto va aquí con las roscas éstas no ya están deformadas haberlos saca un poco pero bueno es comprar este tochillo pues mira mejor que se vaya por ahí que no se caliente se caliente y se rompa la junta culata por lo menos siente que se rompe y para con un seguro aquí que tiene esto que bueno son estos cacharros aquí estoy ligado que llamo a ver que explique la moneta se ha venido ayer esta mañana han dado liado y el código coche de raquel no he podido hacer nada y pero luego me acercaba al desguace me ha acercado al desguace y resulta que hemos encontrado un radiador hay varias jumpy allí pero todas tienen dice este te vale pues no te vale está ahí con el tío que como un hacha pero pero no me vale porque me he percatado yo de que éste tiene la rosca veis la rosca que tiene éste y éste es muy fina y hemos buscado otro modelo de futboleta tiene otro radiador y tiene otro igual así que hemos dejado hay un radiador una futboleta un radiador completo con esta rosca digo bueno pero antes del día me ha cambiado la dada de lina voy a probar si como es plástico con plástico y tiene una grandera me he percatado yo que esto tiene una he visto yo que esto tiene una grandera de goma aquí le voy a ponerla le voy a intentar meter he probado y rosca muy bien empieza a coger rosca como el plástico hace su forma y le voy a meter con diferentes roscas a ver si de alguna manera aprieta 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 y eso es más aprieta y si son más aprietos los montos así porque esto al final no coge tanta presión le voy a llenar de agua en vez de estar el refrigerante pero le voy a llenar de agua unos días para probar para no perder refrigerante a ver si funciona el problema no es muy grande porque la furgoneta con eso roto ayer venía ha hecho 10 kilómetros perfectamente puede andar no porque ya os dije que como está aquí arriba es arriba del todo donde está roto pues me el radiador bien hasta arriba y andando se calienta lo que pasa que el problema yo creo que le tengo nuestros ventiladores pero aquí me tengo yo que liar y es que tampoco cuando yo de tiempo le voy a echar un vistazo a ver si si funcionan los ventiladores y si no o la bellota o a ver lo que falla es que no veo ni la bellota no está en el radiador tiene que estar en el bloque en algún lado tengo que tengo que hacer para aquí muchas mucho esto pero bueno para andar con la furgoneta lo importante esto y luego es muy pendiente la temperatura porque sabemos que tiene una pega y si me complica la vida mucho con el coche de la que la llevo hasta allí y fuera porque no se puede estar tampoco así que vamos a rezar lo que sepamos que vamos a intentar meter esto aquí bueno me cuesta porque claro la rosca no es un igual hasta que enganche y lo único que se va un poco por favor tendrá que coger las 5 yo es plástico con plástico tienen que ir haciendo o pasamos la del radiador y tenemos ya que cambiar el radiador por pero vamos que hay radiadores allí no hay mucha furgoneta ahora han entrado dos o tres furgonetas de ésta pues si queda guerra esto como el plástico como el plástico una vez que aprieta parece que va a entrar parece que va a entrar pero explota para atrás la rosca y no estoy viendo pero escuchar estoy viendo la rosca esto es una rosca de 10 de un paso fino y es que yo creo que ese macho le tengo yo y está buscando voy a seguir dando vueltas porque 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 ese macho me suena a mí que necesite un macho una vez y preparé un macho yo de eso papá es que le tengo que tener pero como tengo tantas cosas son cosas que no se usan en la vida me acuerdo que ese macho le preparé una vez porque se me dañó la tuerca una tuerca de un cigüeñal de un cigüeñal de un cacharro se dañó era una roja fina de 10 y y preparé ese macho yo no sé de que lo estoy buscando y no me encuentro pero lo tengo que tener voy a buscar mi caché veis como yo tengo un radio veis 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 como lo he encontrado madre cómo está está para ir metiendo una caja al abandono porque porque esto no se ha vuelto a usar nunca pero voy tantas veces por los sacos y hago otra hago trasiego y lo dejo país en caja y caíne tengo caja caíne tuerca tuerquina de soy un tío guardo para que tengo el síndrome de dios en ese pues así me parece a mí que tengo yo con la edad yo me voy a poner malo madre mía mirad verás como este ahora como tiene un macho mucho más fácil porque como tiene él tiene escono alante tenía que tener de juego pero yo solo tengo este yo no sé por qué y es que es curioso porque yo creo que puede encontrar y una vez ya os digo que le he usado yo para una tuerca de un cacharro y me pasó lo mismo que ahora digo qué casualidad que para un macho que tengo de rosca fina el que necesito este año nos toca la lotería este año que se prepara el del cofre que nos toca la lotería oye no he dicho a eso cuento a veces que ya tengo un décimo de lotería de la del cofre un día o le enseño un día lo enseño pues si queréis compartir la suerte alguno con nosotros aquí del canal bueno voy a coger esto va perfecto ahora haciendo roca veis ahora nos queda que coge una llave muy chiquitita no veis el macho eso es que no se ve ahí veis el macho y metió un agujero pues ahora le voy dando despacito y muy derecho muy derecho ahí no está muy bien pero muy derecho muy derecho para hacer la rosca y luego ya puedo buscar el fino el cacharro fino y veis ya está dentro la roca ya ha hecho roca porque ya va con la mano suave hasta qué es que hace una roca en un plástico muy facilísimo y además no tiene pared si es que tiene muy poca pared es que no sé cómo aguanta eso eso es porque está hecho hombre mientras eso sólo para desablar la presión que coge ahí al vaso de expansión no tampoco tiene por qué tener veis pues ahora le he puesto su me he fijado que allí ninguno tenía arandela de goma pues yo le he puesto la arandela de goma y le da un poco de silicona de la junta de esa atrás para por si acaso un poquito para que no haya rebaba a ningún lado ni nada pero y ahora sí tenía que entrar ahora ya coño qué bien acogió rosca qué buena sensación me da esto queda aquí para siempre os lo digo yo qué suerte hemos tenido voy a tengo que apretar alguna llave pero eso es bueno porque sólo tengo ese macho como no tengo el otro a lo mejor tenía que haber pasado el otro entra entra más bien pero es que es plástico con plástico y bueno que entre así lo único es tener mucho cuidado de apretarle porque tiene muy poca pared y esto se pasará nada más mirarle cuanto que vea yo que se dilata un poquito la goma que le tengo puesto una junta de goma cuanto que vea yo que revienta un poquillo la goma para afuera ya no la apretó más si es que de plástico es la 16 pero por una parte tiene como rebaba y no entra bien bueno pues yo creo que esto ya no lo apretó más lo apretado sólo con la mano veis con el vaso de 16 y la mano no pongo ni la llave porque se me hace que ya está ya está reventando la silicona y la goma no y lo veo yo que está apretado así que no voy a apretar más veis la goma que está ya apretada está reventada la goma pues no la apretó más porque es son cuatro milímetros de plástico como apretes con estaba apretando no voy a llegar a apretar al final con la llave porque me da hasta acogió rosca para adentro vamos a enmendarnos a quien sea para que esto funcione y si no funciona tampoco tendremos más obra estamos aquí ligados es que no hay otra no hay otra no más que está ligado siempre sí pues ayer la que allí digo ya hay que comprar otra futboleta porque empezó a chorrear agua está caliente que estaba cuando llegamos con el depósito de esta país está grabando que ven a ver no estamos aquí seguimos con el vídeo que habla de mí para que de este golpe aguanta la futboleta yo creo yo pensaba que como chorreaba agua y salía porque estaba estaba cocindo estaba caliente tampoco lleva el horror ni nada pero claro estaba que yo que empecé pero empecé a empezar a salirse agua me va a abrir el capo empezaba saliendo agua por el agujero que empecé a echarle agua al radiador enseguida baja la temperatura y luego leche agua fría en el vaso de expansión y empezamos agua fría y meterla al circuito y enseguida bajó y tiramos para adelante y descargamos el depósito y nos pusimos a la tarea a ver de donde y desarmamos a ver qué pasa y resulta que va arroscado esto pues estamos intentando arreglar el récord este y echaremos agua funcionaremos a ver cómo va controlando mucha temperatura que no suba nunca del medio para arriba si sube me pago y la enfrío o lo que sea y cuando tenga tiempo pueda la futboleta si me si me da tiempo y un vistazo porque subiendo que lleva de una caja que aquí lleva tiene que llevar una caja pero como cuando no sabe uno como son las cosas o primero pregunto lo miro o lo único si no sabemos cómo va la cosa lo único que podemos hacer liarla voy a un cacharro para petar la brazadera estoy viendo estoy pensando que por qué se ha partido eso y es que mirar ahora cuando estoy este tipo de grapas parecen tonterías pero este tipo de grapas tú las quitas o se te cae le quita y le pones porque si le pongo mira como lo explico si le pongo aquí estaba veis la marca dónde está aquí estaba la abrida y aquí está el otro muelle si yo tiro de ese tochillo de plástico con lo poco que va roscado de aquí hasta sujetar lo que pesa el latiguillo ese de abajo que es tan gordo no sé si lo entendéis yo este latiguillo así según está no se rompe pero si yo esfuerzo hasta este otro que tiene más fuerza que este este 8 está siempre forzado lo cual quiere decir que yo jamás pondría yo jamás tiraría de este con el tochillo que tiene ahí roscado que roscana más radiado jamás tiraría este tiene que es más le voy a sujetar en algún sitio donde quede derecho aquí pero no le voy a enganchar desde aquí allá abajo porque entonces está tirando siempre y a un calentón que ha tenido a troncha por ahí está no sé si ha visto bien daniel en el esto como estaba pues por eso se ha roto eso porque allí me voy a yo lo vamos a ver por presión la expansión si cuando ya cuece mucho el agua pero es que allí tampoco coce tanto porque subió del medio para arriba dos rayas le queda otro cuarto para llegar a rojo no sabemos a lo menos un caliente es la furgoneta pero yo jamás le pondría esto ha sido defecto de montarlo mal ya está alguna vez andaba aquí yo no sé pero alguien andaba aquí y para mí que es eso porque yo jamás pondría un latiguillo tirando un latiguillo de con ese récord ahí tan chico tirando hasta que él para sujetar este que tiene tanto tiro y pesa tanto veis porque este en yendo caliente el plástico en los mismos saltos que yo día al entrar allí se ha llevado se ha llevado no sé si lo entendéis ahora bien ahora voy a buscar mira aquí mismo que le ponga le pongo aquí arriba aquí donde se cruzan mirad aquí como se cruzan aquí estos giratorios veis esto lo podéis poner en la posición que queráis veis pues esto donde se cruzan justo aquí arriba le voy a poner y luego si aquel que aquel que veo veis le pongo aquí arriba y entonces al contrario en vez de en un salto en vez de tirar el latiguillo hacia abajo veis en vez de tirar el latiguillo hacia abajo que estaba enganchando aquel al contrario me le va a mantener aquí arriba y entonces el tocho este no rompe muchas veces los fallos las cosas las diseñan y las ponen lo de dinero de una forma que luego si lo cambiamos nosotros se rompe pero a mí mira es que ahora está sujeto ahora ahora el récord el tocho nunca va a hacer fuerza sobre para sujetar el récord y antes estaba sujetando este récord ya que mejor dos porque tenían la grapa llevado ahora que veo que tal pues mira aquí hay un agujero de alguna de estos pues a ese ya que hay otro vida poder sea este le pongo le pongo unas no hay no porque está también tirando vaya tampoco lo necesita porque va casi que recto y está sujeto aquí arriba pues ya está le voy a dejar así de momento porque ese es el récord no va a tirar ningún sitio pero dais cuenta si yo el récord según sale el tochillo le enganchó y aprieto para sujetar otro 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 de más abajo pues todo esto va tirando y cuando se ha calentado el plástico más de lo que se calienta habitualmente se ha ido no veis qué problema pues eso son cosas que parece que no tiene importancia pues por eso luego muchas veces pasan las cosas y yo que sé es un fallo que ha tenido mecánico yo que sé como un fallo insignificante pero son detalles que es donde está la diferencia entre un tío que con cuando hace las cosas uno sabe por qué o las hace porque porque le parece no pues pues así no va pero sabemos que se ha venido que lo mismo no eso no la regla un mecánico que no lo mecánico normalmente yo tengo confianza en ello normalmente normalmente porque también ando con los mecánicos que ando bueno pues aquí me queda como el arreglo provisional y hasta que se resuelva todo y probemos y funciona el electroventilador y todo le voy a echar agua el líquido del circuito de respiración puede llevar agua perfectamente pero lo suyo que lleve refrigerante aquí no me caen grandes la ni nada con el agua funciona perfectamente pero el problema que el agua es que corrompe mucho corrompe mucho todo el circuito todas las tuberías el enfriador de aceite todo todo se estropea mucho no tenerlo el agua todos todos y da aquí lo que se vale la falta que sea bueno bueno porque aquí tampoco hay aquí menos 20 grados me sobra a mí mucho nunca cogemos menos 20 grados pero ya lleva el líquido ese lleva que no corrompe no no sé si llevará algo de alcohol o no sé lo que llevará pero no no corrompe el metal no sé lo que exactamente no lo he leído tampoco lo que lleva pero que no corrompe por eso yo siempre he hecho refrigerante pero en este caso como es provisional y no sabemos lo que si vamos a tener si se va a romper o lo que sea para probar agua y luego ya cuando estamos seguros que la fumeta bien se saca todo eso y se mete refrigerante bueno pues le ponemos al máximo ponemos el motor en marcha y luego le miramos el nivel tampoco bueno no también está al máximo está al mínimo ya tampoco ponerlo al máximo al máximo al máximo porque aquí él no está a nivel como el campo no está a nivel aunque la marca está más prácticamente en el medio del recipiente pues pero no está a nivel o sea que no le hay una cosa con las gafas no te veo que con estas gafas son para hacer capa leo que como más qué que en este caso he podido otra vez no se puede que si echéis agua por noche y agua muy ácida no sé en este caso agua de lluvia el agua de lluvia en condiciones normales debe ser como casi como agua destilada pero con lo que sobre todo las primeras aguas arrastran mucha mierda de la atmósfera como tenemos la atmósfera las primeras el agua de lluvia lo mejor más peor que es que la de un charco pero bueno que o la de un malantea lo mejor viene filtrada pero siempre arrastrará más sales y más cosas que pican malas cosas no sé es que las aguas son pero el agua de lluvia normalmente sí y si la coges cuando ha llovido mucho como llovió el otro día al principio cae muy sucia pero luego ya clara luego ya limpia la atmósfera la primera que cae a mí siempre me gusta para el agua siempre es que siempre hay un vídeo que hay lleno a los canales y siempre tiro de agua de lluvia pero bueno es una curiosidad que hago yo pues si os gusta así que nada voy a recoger voy a poner en marcha a ver cómo está de nivel y ya ya he hecho un vídeo aquí con el sustillo de la furgoneta no nada para algún día que es un día que de estos que no me van a que hay que no me van a hacer vídeos pues ya os le subo así que nada venga un saludo ser felices como siempre digo como intentarlo que tal vez con la luz no sé lo mismo deslumbra lo que pasa es que anoche si tú me estabas grabando y es de noche pues el móvil gastará más lo que el foco no pero como hay tanta luz el móvil lo que está prácticamente lo que el foco pero cuando ha sido de estado un sitio oscuro si se ve bueno entonces esto ya está no si esto está hay que cruzar los dedos que tú tienes ganas de que nos compremos una furgoneta una furgoneta si para que para meter allí por el monte una nueva si es que da pena es que nos compramos una picadeza que tiene todos los tubos de una picadeza nueva que tiene todos los tubos de escape de llena de sensores y menos para arriba pero con donde me meto yo madre no creo ni uno está saliendo es en la blue ese por todos lados todos los días entonces vamos a seguir con esta que la tenemos ya medio controlada de donde cogía si es que estaba muy bien como no la dejamos de hacer cosas pues va bien el día que el día que tengo una avería que valga mucho pues ya la pobre que ya no puede demás pero de esta jugueta no me deshago yo como la tengo yo prepara la marcha que la llevo y mientras yo la pueda ir arreglando venga o debamos que tenemos que seguir haciendo cosas ahora lo voy a recoger todo esto lo voy a poner la buena pongo en marcha y ya os contaré a ver qué pasa hasta luego